El desarrollo de un individuo se da al interior de una familia. Si uno de sus miembros sufre, la familia experimenta el mismo sufrimiento. Y es por eso que les aseguro que seguiré impulsando esfuerzos con la finalidad de encontrar soluciones que garanticen mejores condiciones de vida a quienes enfrentan esta adversidad.